a mis alcances la disfruté me costó trabajo pero no me importaba que me costara trabajo porque era algo que me gustaba hacer es como es algo placentero sabes que te cuesta pero que vale la pena si alguien de los que después nos escuche ha estudiado en cualquiera de las guam te lo juro de mis experiencias más padres es haber comido pozole con tostada y todo por menos de 10 pesos Hola Actualizers les mando un fuerte abrazo a toda nuestra audiencia y el día de hoy les voy a dar gracias por estar una vez más con nosotros el día de hoy vamos a hablar de una carrera que es la carrera de química y es que tenemos una invitada muy especial que es Jocelyn Aguilar ¿Cómo estás Jocelyn? Hola muy bien gracias Gracias a ti Ella es egresada de la carrera en Dela Guam Iztapalapa y hoy nos va a compartir parte de su experiencia personal como estudiante de esta carrera Para empezar comencemos hablando de qué es lo que te motivó a escoger tu carrera Bueno me motivaron varias cosas yo estudiaba en una preparatoria oficial en el Estado de México y en esta preparatoria yo sabía que quería seguir estudiando además de tener la preparatoria sabía y tenía entendido que quería seguir estudiando pero tenía varias dudas entre estudiar física, química o filosofía había unas que no tenían nada que ver con las otras pero puedo decir realmente que mi motivación fue una profesora que me daba clases en la escuela que si no mal recuerdo la profesora se llamaba Ángeles y ella me daba la clase de química ya en segundo y tercer año de prepa y me hizo que me gustara mucho la química, hizo que me enamorara de cómo es que mediante la química puedes describir el proceso de muchas cosas y cómo es que ocurren tantos fenómenos que día a día tenemos Pues ella me motivó, puedo decir que ella es la responsable de que yo haya estudiado la carrera que elegí Ok y bueno ahora que nos platicas de que tú estudiaste en un bachillerato en una prepa oficial me comentas ¿Qué materias consideras que son las que más te ayudaron de ahí? Las que más me ayudaron fueron sin duda las matemáticas yo soy del club de las que les gustan las matemáticas y las matemáticas, todo lo que fue lectura y redacción porque ahora sé que uno puede decir yo sé leer, una cosa es leer bien y otra cosa es entender lo que lees a la primera o tal vez dos o tres rondas después lectura y redacción, matemáticas claro, química sin duda alguna y yo creo que la física para mí tal vez por el perfil de lo que a mí me gustaba porque para ser honesta las otras materias no me gustaban tanto o no eran de mi agrado y también psicología, yo llevé clases de psicología y me ayudaban me ayudaban a entender algunas cosas que en ese momento pasaban por mi cabeza, sobre todo por las dudas o la presión que ejercen sobre de nosotros de tienes que estudiar algo ya rápido decídelo pronto esas materias yo diría que son las que a mí me sirvieron más perfecto, sí, porque justo en esa época es cuando uno tiene muchísimas dudas como tipo existenciales y creo que sí es un poco de presión el escoger una carrera a esa edad ¿no? de alguna forma sí sí, es mucho estrés sí, claro bueno ¿y cuáles son bueno, tú consideras que se necesita una preparación adicional al bachillerato para estudiar la carrera? ¿tú crees que hacen falta cursos o algo antes de entrar a la carrera? a esa pregunta la voy a contestar según mis versiones del tiempo y yo te podría decir que la Jocelyn de 17, 18 años la que estaba estudiando para entrar a la licenciatura te diría que sí porque la escuela nos da herramientas o sea, la escuela en la que yo estudiaba me daba las herramientas suficientes sin embargo uno no lo ve en ese momento tú tomas la clase y dice y probablemente el sistema o uno mismo como estudiante dice lo importante es pasar en ese momento y la Jocelyn de ahora te puede decir que no es necesario la escuela a lo que tiene que ir es decir poner de tu parte porque no todas las responsabilidades del profesor y yo no creo que tomar un curso sea necesario sin embargo creo que sí es importante reforzar cosas porque se nos olvidan porque creemos que tal vez no las vamos a utilizar pero para nuestra desfortuna en el examen que tengas que hacer o de la escuela a que tengas o que quieras entrar sí o sí tienes que recordar muchas cosas en mi caso yo no tuve la posibilidad económica de entrar a un curso y tuve compañeros que sí la tuvieron y te puedo decir que no les sirvió absolutamente de nada porque iban con la misma idea de que no sé a veces cuando estamos chicos quizás pensamos que el conocimiento va a entrar a nosotros como si fuéramos esponjitas y ya te lo dicen y ya lo vas a quedar pero no funcionó así yo solo me pude comprar una guía y con esa guía estudié y eso a mí me funcionó pero no tomé un curso tuve que poner mucha disciplina en mis hábitos de cómo estudiar y qué hacer para poder lograrlo pero yo no creo que sea indispensable perfecto ahora hablando de estas cualidades que tú mencionas de tus compañeros ¿cuáles son las cualidades más importantes que crees que debe de tener un estudiante para que cumpla con el perfil de ingreso a la carrera? Yo creo que son varias una la primera yo creo que la más importante es sentir la motivación de que eso es lo que quieres estudiar sé que es a lo mejor de mí puede decir ay es muy fácil decirlo ya terminaste pero eso te ayuda te ayuda porque dices yo quiero estudiar esto y le pones más empeño te da ánimos aunque te cueste trabajo dices bueno está bien lo voy a hacer porque me gusta o sea y es como porque te produce adrenalina o cierta felicidad y satisfacción de decir yo quiero hacer esto pero también es importante tu alrededor o sea yo puedo decir que mis amigos me decían ah no si vas a hacer esto y mira que te ayude o sea que el contexto y las personas que te rodean te den esa seguridad porque creo y bien que gran parte de tomar esas decisiones viene acompañada con que nosotros confiemos en lo que sabemos y también reconocer lo que no sabemos que tu familia tal vez o tus amigos y tus amigos te apoyen y te digan ah si puedes oh mira sabes que yo veo que aquí como que no es tu fuerte y que tu familia también porque si por ninguno de los dos lados o del contexto social que te rodea no ayuda eso es feo porque aprendes a no confiar en ti no crees en ti no crees en lo que quieres no te sientes con la capacidad suficiente y yo pienso que no se necesita nacer con la inteligencia más bien se necesita creer en las capacidades de uno reconocer lo que no somos capaces de hacer y decir bueno mi fuerte no son las matemáticas pues darle un poco más aunque sabes que no es tu fuerte reconocer cuáles son tus debilidades y fortalezas sé que suena difícil porque cuando somos más chavitos no lo vemos o hay por una u otra razón no lo entendemos y dices es que yo las odio yo odio las matemáticas en mi caso yo decía es que a mí la historia me pesa mucho pero también mucho tiene que ver cómo te la enseñan y cómo lo ves tú ahora puedo decir que sigue sin fascinarme la historia pero si me ponen un documental lo veo y trato de entender lo mejor que puedo como capacidades yo más bien diría cualquiera que sea que te motive claro en cuanto a los problemas que surgen ya como estudiante ¿cuáles consideras que son los principales problemas a los que se enfrentan los estudiantes de nuevo ingreso? son muchos yo creo que uno de los primeros es idealizar y fantasear en mi caso y nos reíamos ya después y conforme vas conociendo los de nuevo ingreso y tú sabes que estuviste ahí es como ay ya a mí me va a dar tiempo de ir al gimnasio de ir a comer de mi vida social y te haces todo un plan de vida increíble y hermoso pero generalmente no pasa así de la escuela de la que yo venía llevábamos hasta doce materias y tú dices ay pues si yo pude con doce aquí voy a poder con todas las que se me pongan enfrente y la realidad es que la realidad es es diferente la realidad es que en la el sistema que se maneja es trimestral es decir dura doce semanas inicialmente cuando a nosotros nos dieron la bienvenida pues miren esto va por trimestres lo manejamos por semanas yo decía ¿quién loco se va a acordar en qué semana vives? es verdad si sabes sabes pero todos saben perfectamente esta es la semana uno esta es la semana dos esta es la semana ocho sabes cómo van las semanas porque así te educa el sistema y ya lo haces en automático no generalmente no logras el plan de decir ay yo voy a ir a comer a tal hora voy a ir al gimnasio voy a estudiar a esta hora ay pues llevo cinco materias no yo te puedo decir que los que decíamos llevamos cinco materias nos decían están locos el promedio lleva entre tres y cuatro materias claro según la carrera que estudies y según tus capacidades porque también hay chicos me incluyo que trabajábamos y trabajar y estudiar es un reto muy grande esos yo creo que de primer ingreso son de los retos que idealizamos muchas cosas y luego a la mera hora cuando te topas con la realidad es feo claro es como pues ha de ser duro ¿no? ha de ser duro toparse de momento con con sentirse incapaz de de poder cumplir aquello que uno soñaba hacer ¿no? por así decirlo decir no pues yo me aplico los demás son los demás yo sí puedo sí porque planeas cosas o sea planeas que te dicen ay bueno la carrera es de cuatro años por lo menos en la licenciatura que yo estudié te dicen claro aquí dice que cuatro años pero tú tienes diez años para terminar la licenciatura que muchas cosas pueden pasar pero el promedio es que estaba entre cinco y seis años o sea en promedio se graduaban en ese tiempo y tú dices ah claro tú tienes tu plan de vida entro a la escuela termino en cuatro años entro a trabajar y la realidad es que no es así y si hay alguien que así lo vivió felicidades y qué padre porque la mayoría no lo pasamos así sí me imagino que son los menos y hablando sobre estudiar y trabajar al mismo tiempo ¿qué tan común es que los estudiantes puedan realizar ambas actividades? mira yo conocí muchos chicos bueno que sí lo hacían es decir trabajaban y estudiaban porque cabe aclarar que no todos tenemos la misma edad cuando entramos a estudiar la universidad cuando yo ingresé mi primer clase digámoslo así éramos yo recuerdo que éramos veinticinco personas de esas veinticinco yo creo que por lo menos cinco trabajábamos y estudiábamos y yo te puedo decir que de esos cinco que estudiábamos y trabajábamos la única que terminó digamos en promedio fui yo porque son muchas cosas tienes que quedar bien en muchos lugares tienes que salir bien en la escuela tienes que quedar bien en tu trabajo a lo que sea que te dediques entonces si era complicado yo conocí compañeros que yo conocí compañeros que que tenían que escoger entre su trabajo y la escuela porque en mi caso yo estudiaba y trabajaba porque no tenía la solvencia económica para únicamente estudiar y el caso de los demás yo quiero pensar por lo menos de los que conocía era similar había chicos que pues que ya tenían familia o que en su casa ya les pedían un gasto o que ya estaban más grandes y pues tenían que sí o sí no era una opción solamente estudiar recuerdo que tenía un compañero que él tenía familia trabajaba y estudiaba la carrera que estudiaba con la intención de que en su trabajo pudiera ganar más y ya porque lo único que le faltaba era tener el título entonces desde mi punto de vista hacer ambas cosas es todo un reto se puede si se puede tienes que sacrificar cosas sí y quien diga que no espero que nos diga cómo le hizo porque sacrificas muchas cosas sacrificas tu tiempo sacrificas si tú quieres a tus amigos a tu familia y tienes que dar prioridades yo te puedo decir que yo y para mí mi prioridad fue la escuela entonces yo decía bueno no importa no importa si me tengo que desvelar trabajo hago esto hago el otro y luego ya la escuela a mí me funcionó pero me perdí de muchas otras cosas me perdí de a lo mejor de la vivencia común que la gente espera porque lo espera de la vivencia de ay pues seguro se fue una fiesta no ay seguro se fue con sus cuates y festejaron que terminó el trimestre no y ay pues seguramente pues salían al cine compartían convivían yo no yo no lo hice conozco compañeros que sí lo hicieron porque yo puedo decir que tenía la fortuna de únicamente dedicarse a la escuela en mi caso no era así yo era sales de la escuela y te vas a trabajar y córrele y si no podía ya entre semana era el fin de semana sacrificas horas de sueño de descanso es difícil y aparte todas aquellas personas que lo hacen lo siguen haciendo o lo han hecho es admirable porque es un reto muy fuerte sí pues muchísimas felicidades la verdad por todo ese esfuerzo que pronto vas a ver los frutos estoy segura ahora en cuanto al presupuesto ¿qué cantidad de presupuesto crees que se necesita para estudiar tu carrera? híjole es una buena pregunta es algo que no había pensado mira va a sonar a comercial ¿no? claro yo amo mi escuela en la UAM no te no te piden dinero por material por ejemplo de laboratorio la escuela te lo da no te obligan a comprar libros por lo menos en mi licencia en mi división puedo decir que es CBI que es ciencias básicas e ingeniería nunca supe de un caso de ninguna de las carreras de amigos que tuve de esta división en las que los obligaran a comprar un libro o que te dijeran no es que tienes que traer este reactivo químico porque si no no trabajas jamás o es que tienes que traer tu propia pipeta tu propia probeta tus propios vasos de precipitado tu propio material jamás he de decir que que en mi experiencia y de lo que yo sé es que en ese sentido es económico ¿dónde es caro? es caro porque aunque son baratas las copias pues tienes que sacar copias los profesores no te cobran ni un peso si te regalan una copia en mi experiencia jamás me cobraron ni un solo peso por una copia las que tú tienes que sacar afuera pues ese es tu presupuesto nunca nos obligaron a comprar un libro ni a comprar material para laboratorio si se hacía cooperación cuando el laboratorio no sé por ejemplo nos salía más barato comprar una caja de guantes para todo el laboratorio que tú tu propio tus propios guantes cada dos días en la semana cada semana a granel pues a todos nos convenía puedo decir que había profesores a nivel laboratorio que ellos nos daban de más o sea decían aquí yo traje un reactivo para que podamos ver y hacer esta práctica de laboratorio en ese sentido a nivel laboratorio jamás se nos pidió dinero o se nos pide incluso después del temblor de 2017 ni así ni así porque se rompió material de cristal es decir no los profesores en mi experiencia te dan lo mejor que pueden tanto de material como de para impartir sus clases donde gastas dinero gastas dinero para sobrevivir como estudiante tu comida lo que tomes lo que comas tus pasajes yo en promedio de únicamente de pasajes o sea voy a hacer las cuentas para decirte bien yo gastaba entre 150 y 200 pesos únicamente de transporte público a la semana nada más por pasajes entonces si a mí me daban si a mí me daban 50 pesos para ir a un día a la escuela 30 y 5 pesos eran para mi pasaje y los otros 15 para ver qué comían sé de compañeros que vienen de fuera y pagan renta yo no pagaba renta pagaban renta imagínate la renta las rentas ahí a los alrededores son carísimas carísimas porque la gente abusa y al ser estudiante no tienes opción las comidas la escuela tiene comedor tienes acceso a desayuno y comida pagas pero pagas lo que pagamos es un chiste si alguien de los que después nos escuche ha estudiado en cualquiera de las cualquiera de las guam sabemos que los sándwiches cuestan 2 y 4 pesos y una torta te cuesta 5 pesos dentro de la unidad y una comida te lo juro de mis experiencias más padres es haber comido pozole con tostada y todo por menos de 10 pesos wow dentro de la escuela el detalle es que pues pues no somos 100 somos muchos muchos estudiantes y pues no alcanza y también el tiempo apremia no te da tiempo por más que tú quieras ir al comedor que lo abren a la una y media a dos de la tarde la fila es gigantesca y no llega ya cuando llegas a agarrar tu comida pues igual y ya nada más te alcanzó para comer sopa o si hicieron algún menú especial seguramente ya no alcanzaste si no fuiste los primeros 30 y la comida afuera comer sano afuera es más caro entonces pues te vas que las gorditas las quesadillas eso es más barato pero si yo de pasajes gastaba entre 150 y 200 pesos a la semana nada más de pasajes o sea ya lo demás pues ya ni hacemos cuenta porque entonces yo necesito por lo menos 500 pesos a la semana para poder gastar 100 pesos al día y no ya estaría hablando de mucho ¿no? sí claro no pues el sí me faltó comentar la inscripción por ejemplo es muy barata lo caro es sobrevivir la inscripción sobrevivir con tus alimentos de cuánto es por así decirlo al trimestre bueno yo recuerdo que al trimestre pagaba 126 pesos cada trimestre 126 pesos ah pues no estaba y pagaba no por ejemplo al yo entré en septiembre de 2012 entonces cada que era el trimestre que vendría siendo a nosotros los trimestres llevan como nombre y apellido ¿no? trimestre 2000 del año 2012 época de otoño entonces yo entré en el trimestre de otoño del año 2012 y cada que era otoño cada año que era otoño yo tenía que pagar una anualidad que vendría siendo el doble de la inscripción pero nada más lo pagabas una vez al año el resto ya eran tus trimestres normales desde mi experiencia creo que era baratísimo comparado con otras escuelas probablemente claro ahora hablando de los servicios que ofrece tu escuela que tan fácil o sencillo es adquirir una beca y cuáles son los tipos de beca que ofrece mira cuando yo entré prácticamente te obligan a tramitar una beca en ese entonces se llamaba pronaves ahora tengo entendido que se llama manutención esto es lo mismo así como te vas y te inscribes y metes tus papeles para inscribirte prácticamente si te obligan y está bien a que lleves tus papeles para pedir la beca entonces haces tu papeleo lo que te yo recuerdo que me pedían que pues que ya estuviera inscrita algo del promedio las materias lo que comúnmente piden para hacer un tipo de un trámite de ese tipo y es complicado el trámite no es complicado lo complicado es que luego te piden cosas que híjole en mi caso mi mi mamá que era quien en principio me ayudaba a absorber no este pues mi mamá no trabajaba en ¿sí me escuchó? sí te cortaste un momento pero ya te escucho de nuevo si no te preocupes mi mamá sostenía mis gastos en principio y mi mamá no tenía un empleo donde pudiera demostrar sus ingresos entonces pues si te piden un comprobante de ingresos y ahí tienes que andar viendo cómo le haces en ese sentido nada más el papeleo en mi caso yo sí la obtuve y cuando la tienes pues la debes mantener tengo entendido o por lo menos cuando yo la tenía no te obligaban como tal como en las otras becas comunes que te dicen ah bueno tienes que tener mínimo promedio de no sé 8.5 y mantenerlo aquí no aquí la escuela maneja algo que se le llama ser regular ¿qué quiere decir? ser regular quiere decir que tú estás mintiendo tus materias y las estás aprobando en tiempo y forma y que no las estás quedando a deber es decir no las reprobaste las acreditaste entonces en mi caso bueno la beca solamente dura 4 años porque se supone que en ese tiempo uno debe terminar la licenciatura en mi caso yo mantuve la beca durante los 4 años es difícil pero si se puede porque porque si yo les puedo decir que es difícil pero de que se puede se puede y también les puedo decir que es difícil trabajar y estudiar pero si no me conocen puedo decir que estoy muy orgullosa de ser el ejemplo de que se puede entonces la mantuve todo el tiempo que me la dieron cada año subía cierta cantidad yo recuerdo perfectamente que cuando inicié me daban 730 pesos al mes cada año iba subiendo entre 50 y 100 pesos no más detalle no puedes tramitar otra beca no puedes tramitar tener dos apoyos al mismo tiempo yo la sostuve los 4 años intentando y a lo más que pudiera ser regular es decir metiendo todas mis materias y acreditándolas para poder mantenerla en la UAM cuando obtienes tu beca prácticamente de manera automática te dan a un tutor tu tutor debe ser un profesor que esté adjunto a la licenciatura que tú estudias en mi caso a mí me tocó la fortuna de tener una tutora de química evidentemente y ella ellos deben firmar tus documentos cada que hay una renovación de beca ahora con toda esta situación desconozco si es así en mi caso pues sí entonces se supone que la intención de darte a un tutor es que justamente haga esa función que este profesor te oriente y te asesore en cómo deberías de llevar tus estudios puedo decir que a mí la mi tutora fue la doctora Margarita Viniegra del departamento de química ella me asesoró durante toda la licenciatura hacíamos planeaciones de qué materias vas a llevar que no se te que no se te junten es decir que no choquen los horarios cuántas te sientes dispuesto o dispuesta a llevar y es dispuesto porque las que lleves hay que pasarlas para no perder la beca entonces tú tú te sientes capaz de llevar cinco adelante y así fue ella me ayudaba a planear todos mis trimestres claro la iniciativa era ella me decía tú planea qué materias debes llevar dime cómo te va y nos reuníamos al trimestre por lo menos tres veces para preguntarme cómo te fue en tus exámenes cómo vas sientes que puedes sientes que estás fallando yo tuve una experiencia bonita porque sé que hay personas que nada más buscan a su tutor para que les firme el documento entonces esa fue mi experiencia ayuda a tener un tutor y que el profesor tenga la confianza o te brinde exactamente te brinde la disponibilidad de su tiempo ayuda mucho 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 porque hace que estés menos perdido en la toma de decisiones y hablando sobre la inscripción de materias y bueno las reinscripciones cómo son te dan horarios bueno por lo que me mencionas parece que vas eligiendo tú tus materias ¿no? ¿tienes muchas materias que son seriadas o sientes que la mayoría de las materias son libres pues para poder escoger sin necesidad de cursar tantas materias antes? En química lo que hacen es tú tienes si no me equivoco se llama boligrama o cuando entras te dan un boligrama y te dicen ah bueno tu primer trimestre debes llevar esta y esta materia a lo mejor empiezas con dos o tres nosotros tenemos digamos que está dividido como por secciones tu primer sección es que debes de pasar el tronco común tronco común llevas en el caso de química convivimos con ingenieros químicos físicos matemáticos ingenieros biomédicos de computación porque son del área y llevamos las mismas materias cuáles son son aquellas que llevan física química un poco tienes un poco de química un poco de física muchas matemáticas y ya una vez que pasas esas materias entonces ahora sí empiezas a entrar las de tu carrera yo recuerdo que iniciando yo llevé unas de creo si no me equivoco se llamaba química conceptual van introduciéndote cada vez más y más materias ya de la carrera una vez que pasas el tronco como a mí me ayudaban a planear mis trimestres yo lo hice de la manera que para mi tutora y para mí era la correcta primero termina el tronco pero sé que la mayoría no hace eso que la mayoría mete chile pozole de todos los sabores y lo que salga hay seriación sí y cuando ¿cuánto tiempo dura el tronco común de cuántos trimestres abarca mira recuerdo que mi tronco era era de 11 materias entonces si tú las dividías porque te dijera pues me voy a llevar de 3 por trimestre en un año lo acaba pero todo como todas las carreras hay sus troncos de botella y en CBI los troncos de botella son las matemáticas ¿cuáles son las matemáticas? cálculo diferencial cálculo integral cálculo de varias variables ecuaciones diferenciales y para arriba entonces desde tú entras a un grupo de 60 65 personas en cálculo diferencial y vas viendo como van cayendo como soldaditos ya no entran porque no te obligan a entrar en CBI no te obligan a entrar no te obligan a pasar lista eres un adulto entonces es tu responsabilidad si entras o no no te obligan a entregar tarea no te obligan no te obligan a prácticamente nada eres libre de ver si quieres o no entrar a la materia tú escogiste el horario tú escogiste el profesor y así y al final del curso pues ya los que pasan somos poquitos ¿no? si éramos 65 y solo pasamos 30 pues ni modo fuimos los los que sobrevivimos y así y así va entonces conforme tú te vas atrasando o vas reprobando materias tú vas haciendo que la carrera sea cada vez más larga y que en el final cada vez esté más lejos porque te atrasas ya te atrasaste y ya reprobaste cálculo diferencial entonces el siguiente trimestre vas a tener que volver a cursar esa materia pero no te das cuenta que que cuando se abre el siguiente trimestre vienen otros de nuevo ingreso y entonces ya son la demanda de los de nuevo ingreso la demanda de los que se atrasaron y la demanda de los que no la metieron antes las materias y ahora que estás mencionando precisamente sobre reprobar materias ¿cuáles son las opciones que tienen para acreditarlas? tienes tres opciones una es bueno aquí las materias se llaman UEAS son unidades de enseñanza y aprendizaje entonces tú tienes la primera opción es antes evidentemente presencial es decir ir a la clase tomar la clase normal común y corriente esa es una la otra es hacer un examen extraordinario de UEA no cursada es decir tú no fuiste a la clase tú te preparaste solo tú descargaste la planeación del curso te preparaste solo y vas a ir a presentar el extraordinario de la clase y la última es por un extraordinario es decir reprobaste la materia y quieres acreditarla mediante un examen de extraordinario o se les llama de recuperación esas son las tres la UAM como en los videojuegos te da cinco vidas por cada materia tienes dos dos oportunidades de tomar la de cursar la UEA es decir de ir a clases clase alumno profesor ya van dos y las otras tres vidas digámoslo así las haces por extraordinario cuando tú ya quemaste tus primeras dos vidas es decir tomaste las clases ya lo único que te queda son los extraordinarios pero si tú ya quemaste dos extraordinarios es decir ya te quedaste con una sola vida hay la opción de que tú vayas y hables no sé por ejemplo supongamos que yo reprobé cuatro veces ya química orgánica entonces se le dice que ya estás en tu última oportunidad si te queda una vida y si ya fue ya quedas automático ya una vez quedándote sin tus vidas el sistema de la UAM en automático te da de baja y tú ya no puedes ingresar a la UAM ni haciendo el examen de nuevo o sea alguien que diga bueno pues ya la regó y quiere volver a ingresar por examen ya no queda vetado de la escuela de ninguna de todas las unidades como ándale ya no puedes ingresar a ninguna conozco un caso y así fue ya no puedes hacer nada entonces más vale que si estés al pendiente de que no se te vaya porque hay departamentos o áreas sobre todo matemáticas que es lo más común donde si te permiten ay no sabes que estoy en mi en mi en mi quinta pues esto ya es la última opción que la última vida que me queda que hago y hay profesores sobre cada carrera tiene su coordinador tanto de tronco como su jefe de departamento tú vas con el coordinador de matemáticas del tronco y le dices sabes que es que yo ya voy en ya me queda una oportunidad mi última oportunidad no sé para cálculo diferencial digamos como pues no es negociar digamos que él te dice mira yo te propongo voy a hablar con tal profesor para que puedas entrar a su clase si te lo permite está bien tomas la clase prepárate para hacer el examen pero te orientan yo siento que ese es un modo ya sé que suena difícil pero es un modo sencillo acercarte a pedir ayuda porque si no lo haces y cuando lo quieres hacer ya es demasiado tarde es decir ya la guante sale va ahí perdiste wow en cuanto a los semestres aproximadamente bueno ¿cuántos son los créditos máximos que se pueden inscribir y a cuántas materias equivalen aproximadamente porque no sé supongo dime si estoy equivocada que las materias a lo mejor valen créditos distintos sí los créditos son como cuando vas a una kermes y te dan tus boletitos y a ver para qué te alcancen tengo yo recuerdo que los mínimos que te daban eran creo que entre 27 y 32 créditos y cada materia te da cierto número sé que conforme vas avanzando te dan más y más créditos pero también depende de cuántas materias acreditaste y cuántas reprobaste por ejemplo tú llevabas tres de esas tres repruebas una eso te quita créditos es como si nos pusiéramos en un tabulador y en ese tabulador dice ah bueno este sultanito y perenganito usaron las mismas materias pero resulta que sultanito las pasó todas y además las pasó con MV ahí lo mandas hasta arriba de tu lista y entonces el otro chico que también llevó las mismas pero resulta que reprueba una pues ese lo mandas casi hasta abajo y así los van acomodando bueno es como yo me los imagino los van acomodando y ya de eso depende cómo es que te van dando tus materias en la plataforma donde te inscribes te permite ver qué número de alumnos o sea por ejemplo el grupo el grupo le caben 50 alumnos ah pues yo me inscribo registro mi materia y me dice eres el alumno 50 eres el alumno ajá 30 de 50 quiere decir que dentro de la lista hay una gran posibilidad de que me quede en ese grupo pero todo depende de la calificación si está seriada es un poquito más complicado porque si yo pase química orgánica uno y voy a la dos pues es una seriación sí o sí tienes que pasar la uno para llegar a la dos pero supongamos que la repruebo pues no hay hasta que se vuelva a abrir la materia y el detalle es que no siempre se abren las materias y eso también te va atrasando que las materias no se abren todos los trimestres pero sí está seguro que por ejemplo los que van regulares tendrían las materias que les tocan o o o incluso aplica para esas materias o sea no sé si si sea como que digan por ejemplo en primer trimestre tocarían tales materias segundo trimestre tales materias tercer trimestre tales materias o si pueden meter solo las que se van abriendo cada trimestre mira en mi experiencia yo siempre fui regular por la deca y porque trataba de hacer todo lo a veces hasta inhumanamente posible para para lograrlo y yo sé por lo menos en química el sistema te favorece si eres regular nunca tuve problemas nunca se traslaparon mis materias de otras carreras no lo sé porque se supone que el sistema debe favorecer a los a los alumnos a los alumnos que van regular y si tú me dices es que yo voy regular a ver vamos a ver si es cierto porque ser regular quiere decir pasaste y acreditaste todas las del trimestre todas las que decía trimestre 1 va pasaste y acreditaste todas las que tenías que llevar en el trimestre 2 bien pasaste y acreditaste todas las del trimestre 3 va eso es ser regular pero si resulta que te quedaste a deber una materia y que al siguiente no la apagaste eso ya te atrasó y si resulta que al siguiente que ya la ya la ibas a inscribir no se abrió eso ya te atrasó no puedo meter la mano al fuego por las otras carreras porque no me consta en mi caso si funcionó en mi caso si fue así pero te va atrasando todos aquellos bachecitos que te vas encontrando porque el sistema justamente está hecho para y yo creo que es justo para favorecer al que va bien con sus materias que aunque sea la minoría ni modo pero funciona así de las otras carreras no lo sé hay una que sí sé que de plano yo decía ¿de qué le sirve ser regular pobrecitos? pero no me consta que siempre haya sido así claro no pues ahora sí que para todos los que nos estén escuchando échenle muchísimas ganas para que no tengan esos problemas porque sí se escucha complicado ahora te va atrasando sí bueno te iba a decir vamos a pasar a una pues tal vez de las partes también bonitas de tu escuela ¿qué actividades extracurriculares son con las que cuenta tu escuela y qué tan fácil consideras que es participar en ellas? con esto me refiero no sé clases de baile a lo mejor bibliotecas digitales salas de estudio tutorías que a lo mejor tengan para algunas este materias como nos mencionaste hace ratito pues tienen una cafetería con precios bastante accesibles no sé si cuentan con estacionamiento para estudiantes equipos representativos de algún deporte conciertos actividades artísticas musicales obras de teatro gimnasio sí la escuela tiene gimnasio regaderas separadas tanto para hombres como para mujeres hay regaderas adentro del gimnasio y también en una sala anexa al gimnasio hay pues este pertenecer al grupo de danza tengo entendido que es danza florcórica hay grupos para hacer crossfit había grupos de fútbol americano de fútbol soccer de voleibol de playa cada año que es el aniversario de cada de cada one porque cada una tiene su aniversario se organizan carreras tanto femeniles como varoniles y mixtas de 3 5 y no recuerdo si había de 10 kilómetros pero sí recuerdo las de 3 y las de 5 con premiación para los primeros tres lugares y para todos los que se apuntaran te daban camisas de logo de la escuela con el número del aniversario el número de carrera hay profesores que son muy accesibles y dicen bueno ese día de la carrera pues vayan fórmense claro tienes que cumplir con tus actividades es lo más óptimo pero sé que no siempre es tan fácil y te dan agua y a veces si hay patrocinio te dan helado naranjas dulce por ejemplo yo recuerdo que para las fechas de día de muertos en la explanada principal había chicos que no sé si era una actividad que ellos deseaban hacer por compartir con los compañeros te formabas y te regalaban chocolate pan de muerto rosca catamale a veces también había campañas de salud sexual yo recuerdo muy bien que iban los de prudence a regalar condones y a colocar dispositivos para la mujer de manera muy económica segura y económica tienes la posibilidad como alumno de ser profesor ayudante bueno ya se le dice profesor ayudante cuando terminas la licenciatura pero tienes la oportunidad de ser ayudante desde que tienes el 50% de los créditos terminados y claro pasas por un proceso como en cualquier otro trabajo te piden que presentes documentación te piden que tengas un currículum con documentos probatorios no sé si te hace depende cada área te piden un trabajo te piden que a lo mejor te hacen una entrevista como cualquiera laboral en la que a lo mejor tienes que enseñar que se te da la facilidad de palabra para poder ayudar a los compañeros enseñándoles a lo mejor te dicen ah pues a ver explícanos como si fueras a dar un tema ¿no? depende puedes trabajar ese es un empleo que la UAM te ofrece claro tienes que cumplir con los requisitos y también claro debes de ser consciente que pues debes de poder porque es un empleo y como es un empleo la UAM te da prestaciones como un empleado de la escuela tenemos derecho como estudiantes de licenciatura a la biblioteca a acceso libre y sacar si no mal recuerdo máximo 5 libros que los prestan durante 2 semanas y por cada día que te atrases creo que te cobran 2 pesos por día y cuando hay problemas en el sistema a veces por arte de magia ya no debes nada eso es correr con suerte todo lo manejas con la credencial todo es con la credencial porque la credencial tiene un chip y es importante que no deban nada porque cuando te titulas sí o sí tienes que entregar un documento que no adeudas nada en el área en el área de cómputo tenemos acceso a computadoras gratis lo que cuesta son las impresiones pero te cuestan más baratas que si salieras a la papelería hay impresiones también pues los que tienen los que tienen la oportunidad de tener beca tienes descuentos en algunos servicios como es el del inglés si tú quieres tomar un curso de inglés dentro de la escuela de manera intensiva si no mal recuerdo te cobraban la mitad o sea no sé si costaba mil pesos pues tú como eras becado te costaba 500 eso es una ayuda gigante cuando tú eres regular cuando eres un alumno regular cada año la universidad te premia hacen una ceremonia donde digo si bien te va porque los últimos ya sabía que no les iba también te invitan una comida mira ya por lo menos tacos de guisado gratis para todos es un restín como estudiante entonces te dan cada año va cambiando yo recuerdo que nos dieron en el primer año como un vale que lo podías canjear en la librería la escuela tiene librería y entonces te daban 150 200 pesos y pues tú así te lo gastas si quieres material didáctico un libro unos lápices un diccionario es material que puedes utilizar y hay cada cada semana claro según el trimestre y los tiempos se festeja la semana de una carrera por ejemplo yo recuerdo cuando fue la semana de la química los alumnos nos organizamos muchos a veces con mucho tiempo de anticipación que actividades se van a hacer es para toda la comunidad o sea no importa si tú estudias filosofía no importa tú puedes ir siempre y cuando seas estudiante incluso también si no eres estudiante porque antes la escuela te daba libre acceso a cualquier persona ahora es distinto por la delincuencia pero hay muchísimas actividades recreativas claro lo que decía al principio idealizamos cosas y a veces la verdad no te da tiempo aunque tú quisieras yo recuerdo que también cuando entré a la escuela había conciertos gratis y había conciertos hay obras de teatro porque la escuela cuenta con su con su espacio para las obras de teatro tú puedes apartar una sala audiovisual y te prestan el equipo siempre y cuando hay que ser responsables devolverlo en forma bien yo pienso que tenemos muchas prestaciones desde el hecho de tener acceso a la computadora toda la escuela toda la unidad claro excepción de la área más lejana del deporte toda la unidad tiene acceso a internet libre o sea tú te registras con tu matrícula como estudiante y tienes acceso a internet en toda la escuela y registras tu equipo de cómputo por ejemplo yo registré en mi laptop y en casi cualquier área porque también pues hay que entender que somos muchos casi en cualquier área tienes acceso a internet y no te cobran por entrar al gimnasio no te cobran por usar las regaderas ya las otras actividades a lo mejor si tú quieres pertenecer al estudiante pues supongo que no es que no sea gratis pues hay que gastar en material pero el estacionamiento es gratis igual te metes a la página de la escuela y tengo entendido que registras tu carro y te dan como una estampa y con esa tienes acceso a la unidad wow no pues tienen muchísimos servicios está padrísimo y lo malo es que luego uno no los puede explotar todo por lo mismo que estábamos comentando ¿no? del tiempo son pocas las personas yo me imagino que pueden hacer uso de todo ¿no? sí yo creo que sí estaría padre que tuviéramos más tiempo pero no es así no funciona pues sí hay que darle prioridad a lo primero ahora en cuanto a tu titulación ¿cuál bueno es necesario que se realice un servicio social una estancia académica prácticas profesionales cuáles son las opciones cuáles son los requisitos? mira lo que yo tengo entendido sí estamos estamos obligados a hacer un servicio social recordemos que eso es en agradecimiento a la sociedad que paga sus impuestos tenemos que hacer un servicio social en promedio dura seis meses se cuenta por horas pero no recuerdo ahorita el número de horas sería mentir si dijera un número pero sé que son seis meses prácticamente y tú puedes hacer tu servicio social dentro de la institución o fuera de ella dentro de la institución ya sea que te asesores con algún profesor y le digas no sabes qué pues me gustaría hacer mi servicio social con usted ¿qué puedo hacer? ¿puedo hacer un proyecto? ¿puedo ¿puedo desarrollar con usted a lo mejor una guía metodológica de llevar este prácticas de laboratorio? ¿puedo hacer algún método de calibración para algún equipo? claro que se afina tu carrera si lo haces dentro de la escuela pues a lo mejor te da la facilidad de que puedas seguir tomando clases y que te tengas un horario de ir a brindar tu servicio con la persona con la que quedaste por fuera es decir yo recuerdo que tú debes prestarle tu servicio a una instancia gubernamental o pública más bien pero también en el caso cuando yo iba a hacer mi servicio recuerdo que hay personas administrativas que te orienta al respecto y dices ¿sabes qué? mira aquí te podemos ayudar y te podemos decir en qué lugares a lo mejor dentro de tu área puedes ir a brindar servicios ser tu servicio social porque también hay empresas privadas en las que puedes hacerlo pero ahí sí digamos que tienes para ver si la escuela te lo permite porque debes hacer un trámite digamos de manera sencilla como pidiéndole permiso a la escuela que te deje hacer tu servicio social en tal institución o en tal lugar o con tal profesor de la escuela yo el consejo que doy es que si tú ya no vas a estudiar es decir tú saliendo de la escuela quieres ejercer yo te aconsejaría que hicieras tu servicio social por fuera ve busca un un lugar afín a tus gustos a tus necesidades y a lo y y en lo que tú te quieres desenvolver de lo que estudiaste y busca un lugar en donde puedas desempeñar esas actividades y aprendas y y si no si deseas seguir con continuar estudiando o también por razones de tiempo pues hazlo en la escuela claro no hay que permitir como estudiantes terminar de hacerle el trabajo al profesor que sea algo afín a tu carrera no que seas la secretaria de alguien o el o el asesor aquí asesor allá del profesor todo afín a tu a tu carrera eso es lo que yo lo que yo recomendaría si vas a si dices no es que yo ya termino la carrera y me voy al campo laboral adelante yo creo que hazlo haz tu servicio social por fuera para que eso te ayude a tener experiencia porque en la escuela te enseñan la teoría pero la realidad afuera es completamente diferente entonces ayuda un poco rozarse con esa realidad o sumergirse un poco en ella también puedes hacer prácticas profesionales pero no sé si las prácticas profesionales las puedes cambiar como servicio social creo que no pero igual yo creo que es por cada carrera y te puedes graduar por créditos máximos o créditos mínimos es decir no recuerdo pero voy a decir un número en química te graduas por créditos mínimos es decir cumpliste ya terminaste todos tus cursos ya hiciste tus trabajos de proyecto terminal y necesitabas 400 créditos para terminar ya pero tú dices no yo quiero créditos máximos a lo mejor es porque quieres entrar en un área de concentración llamemos de área de concentración pues es que yo estoy interesada en la parte físico teórica de la química ah bueno entonces vas y tomas tengo entendido cuatro materias de esa área y entonces ya tienes más créditos y puedes graduarte por créditos máximos supe por ahí de un compañero que hizo eso de créditos máximos para lograr subir su promedio aunque aclaro con cuatro materias no cambias gran cosa hay que llevar un promedio bueno desde el principio si tu tirada es a lo mejor estudiar una maestría porque ya en las últimas diez materias no hay que hacer milagros hay que aprovechar que al principio entre comillas es más sencillo o menos difícil sacar dieces para hacerlo y que eso ayude al promedio la titulación la titulación es es un proceso es un proceso sencillo necesitas llenar necesitas llenar documentos en los que ya lo mencionaba hace rato en los que queda aclarado que tú no adeudas material es decir vas a la biblioteca en la biblioteca te deben firmar y sellar el encargado de la biblioteca y te dice ah bueno no pues fíjate que no debes ni dinero ni libros ni nada entonces te sellan te firman y luego vas al gimnasio aquí ni debes ni nada y luego al área audiovisual que es donde te prestan los cañones o computadoras este ah no pues no debes nada aquí tampoco te sellan de firma ella no recuerdo si a servicio médico ah también hay servicio médico en la escuela gratuito también te dan a veces medicamento bueno si es necesario tener medicamento gratis también no recuerdo si el servicio médico pero si por lo menos esas tres áreas y audiovisual gimnasio y biblioteca necesitas no deber un documento que la UAM te da en el que dice que tú no debes a la universidad porque tengo entendido que puedes pedir un crédito o como una especie de crédito como alumno es decir la UAM te apoya en los gastos de tus inscripciones y así no hacia el final creo que los tienes que pagar para poder titularte debes terminar el servicio social para poder hacer tu trámite de titulación lo primero que tramitas una vez que ya tengas de hecho antes porque puede estar al mismo tiempo haciéndose la liberación de tu servicio social vas y tramitas ya que tengas tu documento de que tus créditos fueron concluidos vas y tramitas tu certificado de estudios tarda máximo una semana exagerados yo creo que dos te lo dan y luego si ya una vez que ya tengas tus documentos liberados es decir el servicio social el certificado que no adeudas nada listo haces el trámite de tu título yo recuerdo que mi certificado me costó ocho pesos y el título el trámite de mi título costó veinticuatro pesos así que lo siento si algún día algún papá escucha esto y su hijo le dijo que eran cinco mil pesos ya ya cayeron en la mentira porque los precios si los precios no han cambiado mucho o creo que ni han cambiado el título le cuesta veinticuatro pesos entonces certificado ocho no es necesario hacer así como una tesis o algo por el estilo verdad bueno a lo mejor hay quienes lo hacen pero también está otra opción de los créditos no la guam bueno es que ahí a lo mejor la guam no es como las no sé la unam o el poli que tienes varias opciones de titulación la guam si no haces una tesis como tal eso lo haces en el posgrado haces hay algo en cbi se llama proyecto terminal o proyecto de investigación llevas un año o sea llevas tres materias una cada trimestre porque están seriadas ese proyecto es decir tú vas con un profesor y le dices ah profesor voy a platicar mi caso yo me incliné por la parte teórica de la química entonces yo fui con un profesor que está junto al área de físico química teórica y yo le dije a me sabes que es que yo estoy interesada en los temas que aquí se abordan es mentira bueno a nivel licenciatura es mentira que tú vas y dices no mire yo propongo que estudiemos porque los patos hacen cuac es mentira el profesor te asesora y te dice yo tengo estos temas ¿cuál de ellos te llama la atención? ah pues me llama la atención durante un año tú trabajas con ese profesor de la mano y haces un trabajo de investigación no es una tesis es un trabajo de investigación en el cual depende el profesor y como lo ve a cada licenciatura en mi caso yo sí tuve que entregar un documento que no es una tesis es un documento en el que yo reporto todo mi proyecto de investigación y no es requisito que entregues ese documento a la parte administrativa pero sí es requisito que tú hayas aprobado esas esas materias en las que se te lo que se te calificó es ese proyecto ok o sea entra dentro de los créditos por así decirlo ¿no? entra dentro de los créditos y no tenemos otra opción para graduarnos tus créditos deben estar sí o sí concluidos ah ok ok y cuando te entregan el título no recuerdo si el título sí creo que sí es el título cuando te entregan un título te dan un documento pequeño en el que te dice que tú te graduaste tú obtuviste tu licenciatura porque tienes todos los créditos concluidos entonces por ejemplo cuando tú haces tu currículum o cuando tú quieres estudiar un posgrado tanto nacional como en el extranjero y cuando llenas las columnas por ejemplo en el posgrado sí necesitas aclarar que sí yo hice un proyecto de investigación que no es tesis y trabajé con tal persona en este tema porque nosotros no nos graduamos por tesis es una excelente opción para para la titulación está está muy bien ahora en cuanto alegres una vez que tú ya bueno que ya obtienes el título o incluso antes la escuela les ofrece bolsas de trabajo o algo similar la UAM tiene bolsa de trabajo y voy a decir aquí algo que nadie les dice y que nadie te dice como estudiante o como egresado y si te lo dicen a lo mejor ni te acuerdas o no lo tomas en cuenta pero es importante una vez que tú claro una vez que tú egresas y tu título está en trámite y no tienes empleo digamos vamos a decirlo en el caso general terminas la licenciatura ya cumpliste está en trámite tus papeles pero tú no tienes un empleo en el que te dediques en el que ejerzas lo que estudiaste entonces valemos menos mientras tu título está en trámite vales menos que si no lo hubieras estudiado ¿por qué? porque tú puedes postularte para las entrevistas que quieras puedes ir y ay yo soy fulanito y tal y ya terminé pero no tienes nada no tienes ningún documento más que una hoja tamaño carta membretada por la universidad que dice título en trámite el título conforme yo tuve la fortuna que no tardaron más de seis meses en entregármelo pero actualmente dadas las circunstancias porque todos conocemos pues hay títulos que yo creo que ya llevan más de un año y no se los han entregado sin título no valemos y no es por el título es porque con el título tramitas tu cédula profesión porque lo que te piden en el campo laboral es tu cédula profesión antes incluso un trimestre antes de que yo egresara la UAM te daba el trámite completo te ayudaban a hacer el trámite de titulación y cédula pero después ya no fue así porque los títulos se empezaron a hacer se empezaban a entregar como tu un título digitalizado o sea no es que lo tengas en pdf pero así se le dice entonces la cédula tú la sacas por tu parte por tu cuenta y a mí me tocó ir físicamente a sacar mi cédula igual no pagas más de dos mil pesos así que si van a ir ahorrando con cinco mil pesos que ahorren por lo menos para la UAM para sus trámites hasta les alcanza para irse a comer un pozole a donde quieran con diez pesos es lo que les gusta entonces no necesitan tanto dinero como en otras escuelas claro el paquete es que si tú quieres que te tomen la foto y no sé qué tanto ritual pues aparte esas son otras cosas pero este sí vales menos cuando no tienes más que la hojita tamaño parte que dice título en trámite porque no te contratan porque no tienes los documentos o sea podrás tener la escuela sí pero no tienes administrativamente los documentos que se necesitan para que te contraten claro a lo mejor habrá lugares donde sí y qué bueno pero la mayoría no entonces sí te tardan por lo menos seis meses por lo menos la escuela solamente te da un título ya si lo pierdes se te quema se te manchó no hay modo posible que puedas tener otro ahora en ¿cuáles consideras que son los principales campos de trabajo para una recién egresada? uy complicado es muy complicado es una pregunta difícil de contestar porque yo les aconsejo que un año año y medio antes de que terminen de que egresen vean sus posibilidades es decir que quiero y ver si el perfil como estudiante que estoy formando me sirve para lo que quiero y ¿por qué lo digo? porque sé de compañeros que querían entrar a la trabajar a lo mejor a una farmacéutica a un laboratorio de análisis y y al al final o sea a la mera hora ya que estaban o que ya que habían terminado era difícil ingresar porque es injusto como recién egresados que nos puedan experiencia laboral de años y digo es injusto porque es complicado o sea al quizás las personas que ponen eso se les olvida que que fuiste estudiante durante por lo menos cuatro años y que lo que sabes es lo que la escuela te enseñó y que a lo mejor ahora el campo laboral lo que te pide ah bueno es que yo necesito que sepas tal norma y que y que me ayudes a determinar este tipo de estudios de estas sustancias ¿no? de estos alimentos y si tu tu tirada es entrar a trabajar no sé vamos a poner un ejemplo a una farmacéutica debes recordar que tu perfil debe ir orientado a eso como estudiante es decir ah pues mi proyecto de investigación yo lo hice en el área de química orgánica y analizamos tales reacciones que producen para estos medicamentos o reacciones bioquímicas que hace que funcionen de tal forma y tal vez para que eso ayude a decir ah bueno por lo menos sabe de lo que estamos hablando eso es por un lado y por el otro pues lo que mencionaba hace ratito hay lugares yo sé que sí hay lugares en los que esos seis meses de servicio social te los toman como experiencia pero que sea reciente no sé yo hice mi servicio social de junio a diciembre porque en diciembre ya egreso o ya para enero yo ya terminé y en febrero empiezo a buscar trabajo y digo ¿sabes qué? pues en mi servicio social analizaba cuánta cafeína tienen ciertos productos por ejemplo y encontramos esto y esto y a nivel química nosotros evaluamos muchas normas para las que deben de estar tanto los medicamentos como los consumibles ¿no? ah pues mira yo sé trabajar sé cómo funciona esta norma sé cómo se hace este procedimiento sé cómo funciona sé hacer planeaciones o de análisis de laboratorio que uno uno se le olvida a veces como estudiante pensar en el futuro pensar o lo idealizamos pensar en ¿dónde quiero trabajar? ¿y qué estoy haciendo como estudiante? ajá en tu escuela ofrecen algo que son como ramas terminales que los orienta por ejemplo como me mencionas no sé a la farmacéutica o tal vez a algo más clínico o tal vez a una rama de no sé este estudios preclínicos o o algo que sea más no sé síntesis de fármacos o algo así depende de cada área y del interés porque sería mentiroso ah sí existe esta área donde solamente les enseñan por ejemplo analizar medicamentos no porque te dan una formación en general ya si tú te inclinas con un área de formación te acercas a los profesores porque te lo permiten a indagar más y por eso es que tú tienes el tiempo de tu proyecto de investigación para afinar esos detalles también hay en toda la escuela hay ferias de empleo donde sí están contratando gente recién egresada y porque porque tengo entiendo que la escuela hace como a lo mejor convenios con ciertas instituciones y decir ah pues pueden venir a ver pueden venir a ofrecer sus sus cbs te ves ¿no? y entonces porque yo yo recuerdo que que fui alguna y te dicen ah mira ahora tenemos la facilidad de que todo es por una aplicación y también te ofrecen capacitaciones o diplomados algo importante es que a veces entramos a la escuela casados con la idea de decir ah yo voy a estudiar esto porque voy a ganar mucho dinero o yo voy a estudiar lo otro porque seguro encuentro trabajo que no se les olvide que el tiempo que ustedes se tarden estudiando ese tiempo se va muriendo y si cuando tú entraste a la escuela no sé química estaba en el top de los que ganan más después de 5 años te aseguro que ya no va a estar en el top ¿no? entonces o que si derecho estaba de las carreras que mejor pagaban pues sí pero ¿en dónde? ¿no? o sea generalmente cuando revisamos estadísticas te dicen ah tal carrera gana ¿en dónde? ¿cómo? ¿haciendo qué? entonces sí hay que preguntarse qué quiero y qué estoy haciendo para estar en ese lugar como estudiante pero entonces todos los egresados de tu escuela en la carrera de química todos tus colegas este estudian digamos que todos terminan estudiando el mismo paquete de materias o hay quienes sí deciden tomar al final solo por ejemplo no sé si tienen algo como calidad o farmacia o algo así más específico todas nuestras materias de formación las llevamos todos pero tienes derecho a optativas en tus optativas en tus optativas es donde ya viene la parte justo la que tú mencionas la parte que yo en mi caso como mencionaba hace rato a mí me gustaba más la parte teórica entonces yo me fui a tomar optativas que reforzarán eso hay quienes les gusta la parte la parte de análisis experimental y se van al área de química analítica y van y toman optativas de esa área entonces te permiten tomar optativas afines a lo que a ti te gusta eres libre en la división a la que pertenece química estamos obligados a tomar optativas dentro de la carrera es decir dentro de tu departamento y optativas fuera de tu departamento es decir puedo ir a las clases de sociales o a las clases de biológicas y registrar esa optativa sí o sí por lo menos los de química debemos tomar tres materias de sociales sí o sí estamos obligados ¿qué son las materias de sociales? ah por ejemplo ah bueno de sociales son por ejemplo los chicos que estudian administración filosofía historia letras psicología social podemos ir a tomar materias de esa división ajá con ellos de economía eso ayuda claro y entonces todo es para prepararte cómo es que lo que tú quieres claro todo tiene que ir enfocado ya a un objetivo este pues más estructurado por el estudiante que por la escuela ¿no? sí de forma general la carrera entonces ¿cómo está dividida? creo que algo que me faltó mencionar y que es importante es que yo puedo decir que la UAM por lo menos para mi licenciatura y porque no me atrevería a decirlo de las demás está orientada a la investigación está orientada a formar ok sí licenciados en química pero orientados a la investigación hay diferentes áreas está el área de físico química teórica que es en la que yo me adjunté en la que vemos toda la parte chiquititita de la química toda la parte física y cuántica y todo el respaldo teórico lo que hay detrás de ella y los análisis estructurales de lo que conocemos como lo conocemos está el área de química analítica que es analizar justamente productos de los que tú quieras está el área de lo que mencionábamos de fármacos aquí en la UAM no hay en química no es el área de eso es química orgánica pero como tal esa área no es no es un área oficial como las otras que he mencionado está pero no es un área oficial está porque es parte de nuestra formación así que si ustedes quieren ver algo de fármacos y así la UAM no cuenta con esa parte ok sé que la UNAM sí y otras escuelas sí porque si están orientadas aquí no está el área de bioquímica está el área de catálisis está el área de electroquímica y de química cuántica entonces esas son áreas oficiales y en cualquiera de esas áreas tú puedes ah también me faltó sólidos y superficies en cualquiera de esas áreas uno como estudiante puede estar y te pueden dar un lugar como estudiante es decir que tengas un pequeño espacio donde tú vayas a hacer tus experimentos tus prácticas lo que tengas que hacer y está la facilidad de que te asesoren los profesores y tú vas viendo conforme vas avanzando en las materias qué materias se te dan y qué materias de plano te cuesta y a lo mejor las que te cuestan te vas alejando de esa área posibilidades ¿no? así es esas son las áreas que hay no existe el área de farmacia o de fármacos no esa es orgánica y si llevamos orgánica porque es parte de nuestra formación pero como tal como yo sé que existe en la UNAM o en el Politécnico no no es así más bien nosotros deberíamos de ser en lugar de químicos deberíamos de ser físico-químicos porque esa es nuestra formación llevamos mucha físico-química esa es la formación que tenemos y más pegándole a la investigación ahora ¿cuál es lo que consideras que es la mayor aspiración de la mayoría de tus colegas egresados en cuanto a algo laboral? yo lo dividí yo lo dividí en tres grupos aunque suene un poquito cruel yo lo dividí grupo número uno los que saben que la UNAM forma investigadores es decir ¿te vas a estudiar un posgrado? número dos los que quieren trabajar o sea los que quieren laboral o sea los que quieren estar en un campo laboral luego luego saliendo de la licenciatura y los que no tienen ni idea pero están ahí a ver si descubren que les gusta ¿cuál es su vocación? porque conoces sí porque con o sea están en química porque la química en la secundaria en la prepa les gustaba pero cuando te topas con la realidad resulta que o no era tan sencillo o no era lo que te imaginabas y a la mayoría yo creo que les pasa se pierden la mitad del camino yo no puedo decir que me perdí a mí no me pasó a mí sí me gustó pero conocí personas que a la mera hora decían ¿sabes qué? esto es lo mío y no está mal está bien digo por lo menos te sirvió para darte cuenta lo que no te gustaba o que estabas confundido los que sabemos que es para desarrollar investigación pues nos enterramos de eso yo sabía que quería estudiar la licenciatura yo sabía que quería hacer un posgrado y me aventé la maestría y el doctorado después entonces es algo que o te animas conforme vas avanzando o te desanimas el otro grupo en el que quieren entrar al campo laboral luego saliendo sí hay campo laboral pero insisto tienes que ir dándote cuenta qué quieres conforme vas avanzando sé de compañeros que trabajan en laboratorios donde hacen desempeñan en el área como de análisis es decir ellos aprueban o no aprueban métodos de aprobación para revisar por ejemplo si el agua está muy contaminada o no tan contaminada es un ejemplo que se me ocurre ahorita no quiere decir que sea así todos hay quienes si logran entrar por ejemplo a trabajar a farmacéuticas pero como vendedores y a lo mejor ahí va subiendo de nivel poco a poquito tengo compañeros que decidieron ejercer dando clases con la licenciatura que esté terminada tengo compañeros que que se fueron al extranjero también y para estudiar un posgrado y tengo tengo compañeros que entraron dentro del área de alimentos y de cosmetología es decir trabajan para alguna empresa de cosmetología donde evalúan sus métodos de cómo es que hacen sus productos y aprueban o no esos métodos yo creo que como químicos hay un campo laboral grande sin embargo mucha de nuestra sociedad no está educada todavía para eso ¿a qué me refiero? a que todavía escucho gente que dice ah bueno es que él es licenciado y en automático uno piensa ay es abogado estudió derecho o algo así y no es cierto entonces digo no es que estés peleado con el nombre es más bien ¿qué puedes hacer? a mí me pasó muchas veces que dicen ay pues es que es químico hacen bombas o hacen medicamentos drogas bueno sí pero no nada más hacemos eso hacemos muchas cosas muchas cosas de las que ustedes leen en los libros las escribió las descubrió y las hizo un químico también cuando empiezas a estudiar un posgrado y te preguntan bueno ¿y para qué? ¿para qué? la respuesta es muy sencilla para generar conocimiento hoy tú sabes que dos más dos es cuatro porque alguien lo descubrió hoy tú sabes que que si a tu ropa blanca le echas blanqueador se le va a quitar la mancha eso alguien lo descubrió es conocimiento y todo el tiempo está cambiando y todo el tiempo se genera y yo creo que es la sociedad que hoy tenemos todavía no comprende todo eso porque la ropa que usamos alguien la inventó alguien alguien dijo si mezclas este color con este otro color va a dar esto y no yo creo que no se le da crédito suficiente a todas aquellas personas que ayudan a fomentar tanto la ciencia como el conocimiento en general claro y nos hace falta mucho por educar toda esa parte si más que nada dentro de del país no porque se ha visto que en algunos otros países la profesión es más valorada no está tan devaluada no si si eso es verdad por eso es que muchos nos vamos o se van o el plan de muchos es irnos no porque por la falta de apoyo a la carrera no y bueno ahora hablando sobre algo más personal en cuanto al desarrollo de la carrera como te sentiste cuando eras estudiante emocionalmente físicamente espiritualmente y digo no sé si desarrollaste algún tipo de problemas como depresión o tal vez de ansiedad o algún problema similar o hay incluso personas que físicamente este terminan o no terminan digamos lo que tienen secuelas por el estrés como no lo sé tal vez gastritis o algunas enfermedades que se pueden desarrollar precisamente por un exceso de estrés y si es el caso ¿qué consejos le darías a alguien de nuevo ingreso o alguien que se encuentra a la mitad de la carrera? Pienso que es una pregunta muy bonita o sea en el sentido del contexto porque son cosas que casi nadie te pregunta porque sí sufrimos como estudiantes muchas cosas sí pasé por por la frustración por el enojo por la ansiedad por por todas las que mencionaste sí y yo yo me pregunté muchas veces por qué una la presión la presión que nosotros mismos nos ejercemos como estudiantes es decir no es que tengo que terminar no es que tengo que hacer esto no es que tengo el otro hablando de mí yo puedo decir que yo la carrera la licenciatura la disfruté mucho a mis alcances la disfruté me costó trabajo pero no me importaba que me costara trabajo porque era algo que me gustaba hacer es como es algo placentero o sea sabes que te cuesta pero que vale la pena el problema yo creo que es cuando sientes o tu cabeza te convence de que no vale la pena si es así si es necesario buscar ayuda no nada más con un psicólogo o con tus amigos con los profesores porque hay profesores por lo hay profesores que tienen toda la disponibilidad de ayudarte de escucharte porque ellos también fueron estudiantes no digo que todos pero hay profesores que tienen toda la disposición de orientarte que te dicen oye tranquilo es normal es normal que te sientas asustado es normal que te canses es normal que digas es que entro con toda la intención de aprender y salgo sabiendo nada o sea salgo sabiendo menos de lo que sabía cuando entré o salí más confundido es normal nosotros como chiste local dentro de la escuela cuando tú entrabas a una clase y decías salí perdido confundido nos daba risa y decíamos bienvenido a la UAM esto es la escuela ahora sé que y quiero pensar y yo estoy segura de que es más complicado porque no están yendo de manera presencial todos y es fuerte y difícil porque es una experiencia que nadie te puede contar es una experiencia que tienes que vivir desde desde donde sea desde si eres de aquellos a los que se les da todas las facilidades desde si eres aquellos que no tienen ninguna o desde si estás en el punto medio se vale estar confundido se vale estar triste se vale decir voy a romper mis libretas y ya no quiero saber nada yo creo que es justo lo que yo creo que no es justo es que en tu casa o las personas que te rodeen te digan ya te tardaste mucho o cuánto tiempo te falta o en qué trimestre vas aquí en la UAM para los que estudian ahí se vale decir en todos porque nunca sabes en cuál estás y no es justo que te iba a decir séptimo factorial iba a decir sí se vale o sea porque generalmente la gente que no lo comprende y mucho menos lo entiende se le es muy fácil decirte ay ¿quién puede ser posible? ya pasan los cuatro años y no terminas no hombre te puedo decir que se siente muy bonito cuando termina pero cuando llegan a ti esos recuerdos que que gracias por ayudarme a recordarlos es bonito eso es un sentimiento que te apachurra y te abraza el alma de una manera bonita sobre todo cuando tu experiencia fue así la mía fue bonita sí batallé sí sufrí por muchas cosas personales porque no fueron cosas de la escuela pero valió la pena y solamente lo ves cuando tú te lo reconoces el logro es tuyo y hay muchos momentos tristes hay muchos momentos malos yo creo que todos los tienen y aquel que no lo tiene quién sabe a qué fue ¿no? porque yo puedo decir que mi historia en la escuela es diferente a todas así como la de otra persona yo viví una universidad apegada al estudio no me arrepiento de eso para mí me llenaba y también tengo conocidos que llevaron un equilibrio que supieron divertirse y que tuvieron la dicha de que los apoyaban económicamente y por eso a lo mejor les ayudaba a poderse divertir generar más vínculos con otros amigos y eso te ayuda las relaciones sociales ayudan ayudan porque tú no sabes si el de al lado que a veces te enseñan que es tu competencia te puede ayudar a conseguir trabajo como estudiantes yo creo que nos conviene hacernos amigos del de al lado del de enfrente y del de atrás del que tú quieras porque tú no sabes si el día de mañana el de al lado te va a hablar y te va a decir oye están contratando vente eso ayuda las relaciones públicas ayudan en cualquier área aunque yo antes decía no es cierto yo puedo decir que sí es cierto sí es cierto porque si yo tuviera la facilidad de hablarle a un amigo un colega decirle sabes que están contratando alguien y yo sé que tú cumples con el perfil le marcaría claro y yo esperaría que hicieran lo mismo conmigo y ahora que mencionas esto ¿qué habilidades crees o sientes que has adquirido durante la carrera? uy eso está padre fíjate que muchas una aprendes claro ¿no? cada quien es diferente yo espero que se tome en cuenta aprendes a que le tenemos tanto miedo a equivocarnos que cuando nos equivocamos nos lo recriminamos y es verdad que cuando te equivocas aprendes más por ese miedo porque ya no quieres equivocarte y eso sirve en la vida aprendí a que tienes que exigirte a ti que tu trabajo vale la pena y que tienes que ser la primer persona en reconocer tu trabajo que no te importe si el de al lado tu mamá tu papá tu prima tu abuelito te dice ay que bueno felicidades no felicitate tú porque solamente tú sabes cuántas noches no dormiste cuántas veces estuviste enferma del estómago y ni modo tenías que ir a la escuela es un logro gigante aprendí que la guama en particular puede decir que te ayuda a explotar todas tus capacidades ok si no se puede por todos los caminos que tengas si no se puede por allá bueno tienes la segunda opción si no se puede pero esa opción tampoco se puede por otra te enseña a resolver porque justamente cuando menos tienes es decir cuando menos herramientas físicas tienes es cuando más utilizas esa herramienta con la que pensamos no es que en la guam no haya herramientas físicas no es que no haya una computadora no es que no haya un aparato con el que envidas te enseñan a qué tal que no hay usa justamente eso tus capacidades mentales y cerebrales al principio no lo ves y dices bueno porque si tenemos la báscula para pesar nos quiere hacer pesar con la mano es un ejemplo bien absurdo si quieres pero te enseñan a que no te quedes parado yo tengo compañeros que les chiste también local que son ingenieros y les decíamos ay si no voy a decir nombres las escuelas es que los ingenieros de allá son ingenieros de apretabotones porque les enseñan a apretar botones y ya eso es lo que saben hacer pero los de acá o los de allá sabemos pensar ok no funcionó la máquina que puedo hacer con lo que tengo yo creo que eso es lo más valioso me enseñó a pensar y a agotar todos mis recursos mentales y físicos y en cuanto al compañerismo como consideras el ambiente en tu escuela crees que es empático que es de apoyo mutuo o es un ambiente un tanto individualista y o competitivo fíjate que voy a ser honesta esa no es como no es mi fuerte yo sí creo que según lo que lo que estudias lo que crees como te comportas es habla de ti de tu forma de ser de interactuar con los demás el área en la que yo estuve o la división en la que yo estuve somos muy selectivos somos muy haces tu grupito de 10 de 5 y es difícil que entre alguien más después de un rato nos enseñan a que somos no digo que la escuela nos enseñe más bien nosotros nos confundimos o vemos así o incluso hay profesores que sí te lo comentan que somos competencia somos competencia si el de al lado le daba mejor que tú aguas y yo creo que eso es feo está bien que lo tengas claro todos somos competencia pero ¿por qué necesidad de recalcarlo? no sabes si el día de mañana tú vas tú o él la persona que está al lado de ti va a necesitar de ti somos competitivos mucho somos individualistas mucho no puedo decir que todos la división en la que yo estuve sí he tenido la oportunidad de dar clases dentro de esa división y yo me doy cuenta los que son de cierta los que son de cierta licenciatura cómo se comportan no es hablar mal ni bien de nadie es es bien sabido que por ejemplo los ingenieros se sienten que ellos son los fantásticos de todo y probablemente sí pero también probablemente no nos volvemos a veces no somos empáticos porque decimos ay no manches está bien fácil y a veces la otra persona lo que está esperando es que le ayudes o que lo orientes entre colegas nos ayudamos sí pero yo creo que no lo suficiente entre la relación profesor-alumno yo creo que es buena siempre y cuando como alumno respondas porque que los profesores pues dicen yo te estoy dando de mí lo que puedo no todos porque también no voy a hablar de excelencia de todos pero la mayoría sí son buenos y son buenos yo te estoy enseñando pues esperan algo de vuelta pero yo creo que en ese sentido sí nos falta un poquito ahora en cuanto a la distancia del plantel a tu casa ¿esto crees que te ha ayudado o te ha afectado? en definitiva afecta o sea por muchas cosas o sea además el tiempo perdido porque es tiempo de sueño llega un punto en el que te estás durmiendo en el camión y donde caiga porque estás cansado ¿cuánto tiempo te haces a tu escuela? entre una hora y hora y media ok si haces cuentas de ida y vuelta son tres horas y bien te va de tiempo muerto porque sabemos que usamos transporte público que ningún transporte público es común y más que el tiempo yo creo que ahora es el miedo que te da a traer en tu mochila tu computadora es un material de trabajo no es un lujo y que te roben tus cosas yo puedo decir que ese miedo lo compartimos todos todos porque es como de ching es que me voy a ir en el camión y me tengo que ir a tal hora porque ya sabemos que después de tal hora se suben los amantes de lo ajeno es horrible es un estrés desagradable ¿consideraste en algún momento más que el tiempo la violencia la violencia claro y tú llegaste a considerar en algún momento mudarte más cerca de la facultad o sí el detalle es que en mi caso no era una opción o sea si la piensas claro pero no no es una opción porque las rentas cerca de la escuela son muy costosas ah claro sí vale la pena vivir cerca claro porque estás a pasos no no estás a kilómetros pero es costoso es verdaderamente costoso yo recuerdo que había compañeros que estoy hablando y es real o sea que por un cuartito donde solamente cabe tu cama y el baño lo compartes te cobran hasta mil quinientos pesos y literal solo lo usas para llegar a dormir y a veces hacer tarea porque la escuela te da la oportunidad que puedes estar en la escuela todo el día o sea las instalaciones por las instalaciones no hay problema el problema es si es costoso vivir cerca si es inseguro el transporte y como estudiantes es como si en todo ese sentido estuviéramos ignorados claro no pues es que más que nada abusan por la necesidad de los estudiantes ahí es donde donde intentan sacar ventaja así es y bueno vamos a decirles cuál es la forma más rápida de llegar a a tu plantel pues para que puedan visitarla a todos nuestros espectadores ok yo tengo tres rutas de diferentes puntos espero ayude por ejemplo si tú vienes del estado de México de la parte de los reyes de esta paluca agarras hay combis que te llevan hasta Santa Marta entonces en Santa Marta en la letra C hasta adelante en el paradero de Santa Marta en la letra C hasta adelante sale un camión que dice central de abastos y trae el logo de la UAM en mi caso tuve la fortuna de que en la mañana sí bueno va súper atascado pero en mi lógica era que entre más atascado iba el camión menos peligro corrías de la delincuencia entonces esos camiones te llevan hasta la UAM te dejan sobre el eje este te dejan sobre el eje que es paralelo a la escuela ya nada más cruzas una o dos calles y entras a la universidad eso es si vienes de los reyes de del Estado de México de Iztapaluca de incluso hasta de Texcoco ahí pasan por Santa Marta o sea te llevan a Santa Marta muchos transportes si vienes por ejemplo de la zona oriente por ejemplo de Agrícola Oriental y esa y esa parte de la delegación Iztacalco hay sobre Rojo Gómez hay un hay un camión que dice Bachillere 7 UAM te deja igual a una calle de la escuela en las mañanas también es seguro ese es uno hay otro que dice Tinacos UAM también te deja sobre la misma avenida ese es más rápido que el de bachilleres porque el de bachilleres se va entre calles y me falta uno ah bueno bueno no me acuerdo pero pero es verdad bueno cuando era presenciales las clases la universidad ofrece transporte público y servicios de de RTP RTP te cobra dos pesos carga dentro de la escuela y tiene una ruta ya marcada que es más por la parte del metro constitución y también hay camiones afuera de la unidad que si tú por ejemplo esos son la escuela tiene convenio con ellos en dejarlos estacionarse a los alrededores entonces por ejemplo si tú tuvieras hasta Texcoco te usas al camión pagas creo que 12, 15 pesos y llegas seguro nadie se sube en el trayecto son puros estudiantes porque te piden credencial hubo un tiempo que estaban haciendo lo mismo los de la misma ruta de Santa Marta te pedían tu credencial pagabas y ya no subían a nadie ni te ibas seguro también hay transporte también hay transporte hacia Itztapaluca pero igual hay que llamar trámites si se ha intentado hacer más como el camino seguro y esas son las rutas que yo que recuerdo ahorita ok y bueno ya por último hay algo que no te haya preguntado y que te gustaría mencionar no lo sé bueno siento que más bien siento que hiciste preguntas muy buenas porque generalmente cuando queremos entrar a estudiar en una universidad solamente creo yo que solamente nos preguntamos que quiero estudiar pero no nos preguntamos cómo lo voy a hacer entonces sería bueno que que si van a entrar o están entrando se pregunten si lo que están haciendo los hace felices si lo que van a estudiar los va a hacer felices y que si su motivación es el dinero chavos no es ahí yo les puedo decir desde mi desde lo que yo hago desde lo que yo estudié que mi motivación es la ciencia amo la ciencia hago la química y me hace feliz estudiar una carrera y terminarla no te garantiza y esto es muy claro porque te crecemos con creencias no te garantiza ganar mucho dinero te da la probabilidad y la posibilidad de que encuentres con menos dificultad entre comillas empleo pero no te garantiza nada estudiar la carrera que sea que estudien pregúntense si la persona que entró a estudiar es la carrera en la que salió piensa diferente o es diferente y también si lo que hacen es coherente con la forma en la que piensan no lo hagan por dinero yo conozco muchas personas que les va muy bien y que ganan bien probablemente porque a eso de ganar bien depende de cada quien pero no son felices y yo creo que cuando tú amas lo que haces vale la pena y también cuando tú amas si hay una remuneración es completamente suficiente porque no hay que ser conformistas es bien con lo que tú haces eso también está bien siempre y cuando no te falles a ti y si solamente están estudiando porque mi mamá mi papá mi primo me dijo no lo hagan no vale la pena están perdiendo su tiempo no se intenten convencer de algo que ya saben la respuesta y y tomen en cuenta que todos todos o alguna vez en la carrera se frustran se deprimen les da ansiedad les da gastritis les da de todo y sin embargo cuando llegas al final y cuando estás ahí sentado y y te dicen vamos a darle un aplauso porque son los egresados ahí ahí te vas a dar cuenta que valió la pena y para todos aquellos que apoyan a alguien que está estudiando háganlo de corazón porque tarde que temprano esas personas a las que les ayudaron con hasta no necesitan darle dinero necesitan decirle todo va a estar bien te invito un café y es suficiente no se necesita más mucha motivación no la pierdan y disciplina porque a veces la motivación se pierde un rato se marea se desmaya y luego quién sabe qué pasa con ella pero disfrútenlo hagan que valga la pena hasta si se van a desvelar desvelense bien si no van a comer no lo hagan bien hay que ser estudiantes bien también se vale andar de fiesta yo creo que es justo pero no se mientan yo creo que es eso y sí eso sería todo y bueno pues no me queda más que agradecerte muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista por habernos compartido de una forma tan sincera toda tu experiencia este por todos los consejos que que les estás dando a nuestra audiencia a todos estos chavos que están por ingresar a la carrera o que ya incluso ingresaron pero de repente se empiezan a preguntar si en verdad es es lo que lo que les tocaba estudiar o lo que ellos tenían planeado estudiar lo que realmente querían y pues realmente la finalidad de esto pues es es orientarlos no es más allá de de otra cosa es que tomen decisiones adecuadas con información suficiente y basta para poder entrar y y sentirse satisfechos profesionalmente en un futuro espero que que te hayas sentido cómoda y pues en verdad muchísimas gracias espero que no es sí muchas gracias sí estuve muy buenas preguntas les puedo decir gracias y bueno pues espero que la audiencia les ayude bastante en esta importante y difícil decisión que es la elección de su carrera y el plantel además y que les permita ver un poco más allá de lo que ya habían contemplado y bueno eso es todo muchísimas gracias por haber llegado a esta parte de la entrevista nos vemos en la próxima y esperamos que si les gustó le den like se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales recuerden que para todos aquellos que estén estudiando alguna de las áreas de la salud tenemos otro canal en donde hablamos de materias que pueden ser de utilidad como inmunología biología celular toxicología farmacología genética química entre otras materias y tenemos desde datos curiosos de estas materias en un canal secundario que es actualízame 21 tu canal datos curiosos hasta algunos videos educativos en actualízame 21 tu canal y muchísimas gracias Jocelyn entonces este pues aquí nos despedimos hasta luego vamos a ver